Un hombre identificado como Hernán Redondo Manjarrés murió en un centro asistencial luego de sufrir un accidente de tránsito registrado en el paro de los caciques de Valledupar. Acabo de enterarme ya concreto que el accidente no fue en los caciques, el accidente fue en el estadio, en esa parte de la glorietica que hay allí. Allí fue donde fue el accidente, ya nos lo corroboró una persona amiga, que incluso pues estuvo allí al frente de mi esposo y mientras se lo llevaron y todo lo que hicieron, entonces por eso tenemos el conocimiento que fue ahí, porque por escrito no nos han dicho absolutamente nada, no tenemos el conocimiento todavía legalizadamente de dónde fue. Lo sabemos porque investigando por allí y por acá, pues no, un amigo de mi yerno le comunicó a él y le dijo, y mi hija estaba precisamente ahorita allá con él, e incluso tiene un video que no, se nos hace muy extraño que no haya habido un video ni nada, usted sabe que ahorita todo lo graban, todo lo publican y pues no, no teníamos nada pues, pero el joven sí grabó un video y lo tenemos. Él se desplazaba a bordo de una motocicleta, él salió de su vivienda, ¿para dónde iba él? Bueno, él salió a las 5 y 45 de la mañana porque él hacía carreras, trabajaba con eso y salía temprano, como hasta las 9 de la mañana, yo lo esperaba porque quedó a recogerme, yo trabajo con la empresa AMI, tenía trabajo ayer en la mañana y me quedé esperándolo y no regresó y durante el día, entonces él no tenía teléfono, hace poco se lo había dañado y estaba sin teléfono y pues no sabíamos para dónde llamarlo, dónde buscarlo, estábamos en esa agonía toda la familia hasta las 5 de la tarde que fue que recibimos notificación de él. ¿El accidente ocurre a qué hora? Nos notificaron que fue alrededor de las 7 y 28 de la mañana en ese trayecto y que falleció a las 12 del día y que lo trasladaron aquí a las 3 de la tarde y a nosotros nos comunicaron a las 5 de la tarde sin ninguna razón previa del asunto ni nada, entonces pues eso nos tiene muy tristes porque realmente pues mi esposo cargaba sus documentos de salud total, tenía los de Confasesar, tenía varios documentos con los que se pudo haber buscado en el sistema y haber visto la información de él, estaba actualizada, yo hace 10 días actualicé los datos en salud total, di mi teléfono, di el de una hija mía y pues si yo me imagino que si hubiesen ingresado, pues al registro ahí hubiesen encontrado para que nos llamaran y todo eso pasó sin darnos cuenta a nosotros, entonces eso nos tiene muy consternados a nosotros y pues es lo que nos ha motivado como a indagar qué pasó, queremos que las autoridades se hagan presente y nos ayuden con esta situación. ¿Él se accidenta de qué manera? ¿Qué le ha manifestado a esta persona que lo ha ayudado a auxiliar y lo trasladaron al Centro Médico? No, no, en las horas de la noche una familiar fue hasta la clínica Santa Isabel y allá lograron conseguir la epicrisis y en la epicrisis dice que él recibió un golpe cráneo encefálico y pues debido a eso pues usted sabe que le produjo un derrame y como que hubo mala atención de parte de la gente que lo atendieron en la ambulancia, entonces no sé, esos son los comentarios que hay, incluso un muchacho en las redes pues comunicó algo que al parecer por todo lo que hemos ido viendo encaja lo que él dice, entonces él manifiesta que él estuvo allí y que se dio cuenta que mi esposo se estaba desangrando, que vomitaba mucho, botaba sangre por la nariz y que ellos pues estaban un poco enredados y siempre tarda un poquito el proceso, entonces no sabemos realmente, no puedo hablar de algo que no sé porque no estuve allí, ni tengo un reporte en mis manos, solo un diagnóstico médico. O sea que cuando él se movilizaba a bordo de su motocicleta, usted no sabe si de pronto perdió el control, cayó o chocó con otro vehículo. No, no sabemos nada, no sabemos nada, hasta la presente no sabemos nada. Queremos ver el video, bueno una hija se lo mostraron, entonces pues ya a partir de ahí pues sí podremos hacer una idea de lo que sucedió y mirar a ver cómo están los asuntos, qué pasó, si se atravesó, si el carro se lo llevó pues deliberadamente, si hubo, no sé, cualquier cosa estamos en eso. Evita el robo de tu vehículo en GPS Alarma CYJ. Tenemos lo mejor en seguridad vehicular, GPS para carros, motos y maquinaria de línea amarilla con monitoreo satelital 24-7. Alarmas con sensor de proximidad. Todos con encendido a distancia. Cámaras de seguridad. Sistema de bloqueo central para puertas de carros. Llámanos 313-803-6453. 305-240-1014. Diagonal 18D-2050. Los Caciques.